En este canal hemos tocado más de 100 novedades de iOS 16, novedades ocultas, incluso cosas que vienen en algunos dispositivos y en otros no. Ya os digo que hemos entrado en detalles, pero lo que nunca hemos hecho ha sido revisar las cosas que se han eliminado en iOS 16 respecto de iOS 15. Así que eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Antes de nada, como siempre, las novedades de iOS 16 están disponibles para estos dispositivos y vamos a empezar por una novedad que se ha quitado y es probable que no vuelva, ¿vale? Antes de nada, os voy a decir que estas novedades no están, al menos en la beta número 1 de iOS 16. Puede que vaya evolucionando y se vayan añadiendo, pero de momento se han eliminado y es muy probable que no vuelvan. Así que empezamos por esta primera que os comentaba de Live Wallpapers. Ya sabéis que con iOS 15 y iOS 14 también se podía y es mantener pulsado sobre el fondo de pantalla y si este fondo es Live se va a poder mover, ¿vale? Va a hacer esa especie de movimiento. De hecho, tengo vídeos muy curiosos donde podríamos combinar dos iPhone y crear así Live Wallpapers unidos, ¿vale? La verdad que era increíble, pero esto a partir de iOS 16 se ha acabado porque con el rediseño del fondo de pantalla esto ya no se puede hacer. Es una pena, pero ni siquiera las colecciones que tenemos que parecerían ser Live lo son. Así que parece que lo perdemos, ya tampoco lo usaba mucha gente, pero con esta actualización se mueren al menos de momento para siempre. También algo que me ha llamado la atención es que los wallpapers o los fondos de pantalla en iOS 16 no se convierten cuando activamos el modo oscuro. En iOS 15 tenemos dos versiones de fondos de pantalla, una la versión clara y luego la versión oscura. Es decir, cuando activamos el modo oscuro cambia este fondo de pantalla por completo. En iOS 16 no sucede esto, al menos en la mayoría de los fondos de pantalla, excepto uno, ¿vale? He descubierto uno de colecciones que este fondo dinámico sí se convierte. Es decir, pasa de modo claro a modo oscuro directamente y cambia fácilmente. Creo que esto se va a ir añadiendo a diferentes fondos de pantalla, pero por defecto parece que solo tenemos un fondo de pantalla que es el que podremos poner. Además hay algo muy curioso y es que en iOS 15 desde la galería podríamos directamente compartir una foto y aquí podríamos ponerla directamente como fondo de pantalla. Y ojo, porque esto es lo importante, aquí podríamos establecer este fondo de pantalla para la pantalla de inicio o para la pantalla bloqueada. De esta manera tan sencilla. En iOS 16 esto no es posible. Si compartimos una foto y la compartimos como fondo de pantalla, directamente se va a añadir a ambas opciones, tanto a la pantalla de inicio como a la pantalla bloqueada. Si luego queremos cambiar, es decir, poner una sola foto para la pantalla de inicio, es decir, una foto de degradado, lo que tenemos que hacer es entrar en los ajustes, entrar en fondos de pantalla, elegir la pantalla de inicio y desde aquí añadir una foto diferente. Es un proceso un poquito más complicado que además se elimina la opción de elegir directamente desde la galería. Y otra cosa que yo creo que a muchas personas le va a afectar en el día a día y es un poquito lo que os pongo en la miniatura, es que cuando estamos cargando nuestro iPhone, antes pulsábamos sobre la pantalla y nos aparecerían durante unos 5 segundos el porcentaje de batería que tenía el iPhone en ese momento. Ahora, en iOS 16 parece ser que esto no sucede, no hay un porcentaje de batería que nos aparezca durante unos segundos, es decir, tendremos que bajar ahí arriba a la derecha para que nos muestre el porcentaje de batería y el dispositivo tiene que estar desbloqueado. En este caso también tenemos una alternativa y creo que esto es una sustitución completamente, no una eliminación total, y es que podremos añadir el widget de batería directamente del propio dispositivo para que así en esta ocasión sí se nos muestra el widget directamente ahí. Ya os digo que deberemos obligatoriamente para hacer esto añadir este widget, si no perderemos esta función. También ya que estamos en la pantalla de bloqueo, ojo porque en las notificaciones al menos de momento en iOS 16 no nos aparece una pequeña miniatura en las notificaciones que lo requieran. En este caso no había ninguna aplicación que requiriese de esta notificación con imagen, pero en iOS 15 esto sí está sucediendo. Nos aparece la miniatura que a veces ayudaba un poquito a saber de qué iba esta notificación, pues en iOS 16 de momento esto no está disponible. Al menos lo que sí está es si mantenemos pulsado nos aparecerá ahí una imagen que nos mostrará un poco esta preview que teníamos antes. Ya os digo que igual se va añadiendo esta función en el futuro, pero de momento no la tenemos. También el icono de bloqueo, ¿vale? Antes este icono de bloqueo, esta especie de candado por decirlo así, permanecía siempre en la pantalla. Es decir, cuando estábamos desbloqueando un dispositivo se quedaba directamente en la pantalla y ahora no. Ahora directamente si nos ha reconocido la cara, lo que sucede es que desaparece al segundo prácticamente para que así deslicemos hacia arriba y accedamos a la pantalla. De la misma manera, este icono, si no encuentra en nuestra cara, es muchísimo más pequeño. Y algo que muy poquitos de vosotros probablemente os hayáis dado cuenta es en el reproductor por defecto de nuestro iPhone. Por ejemplo, en Safari si reproducimos cualquier vídeo, antes simplemente había dos maneras de poder avanzar o retroceder en el vídeo. Y además de cambiar esta velocidad del barrido, si deslizábamos directamente en la propia línea, íbamos muy rápido, pero si deslizábamos hacia arriba, íbamos a cambiar la velocidad del barrido y no iba a ser tan rápido para así escoger el segundo que nosotros quisiéramos. En iOS 16 cambia completamente el diseño de esta función y directamente el barrido es igual. Tanto deslicemos hacia arriba como que nos mantengamos en la misma línea. Y por último, esto es algo anecdótico que no se elimina, pero ahora sí nos deja hacer y es que podremos borrar tres aplicaciones nuevas, al menos que yo me haya dado cuenta, que es la aplicación de Buscar mi iPhone, la aplicación de reloj y la aplicación de salud. Por fin, bueno, pues no sé si vosotros lo ibais a hacer, vamos a poder borrar estas aplicaciones por completo de nuestro iPhone. Ojo, porque si borramos Buscar mi iPhone nos aparecerá un pop-up donde nos dice que no se van a eliminar los dispositivos que están dentro de Buscar mi iPhone, simplemente se va a eliminar la propia aplicación. Que ya os veo yo, si elimino la aplicación se van a eliminar todos los dispositivos. No, no va a ser así, ya nos lo advierte ahí correctamente Apple. Así que chicos, hasta aquí las pocas cosas que Apple elimina con iOS 16 del propio sistema operativo que teníamos con iOS 15. Yo creo que es un pasito adelante esta actualización, pero en todos los aspectos añade igual 300 novedades y solo quita estas pocas, ¿vale? Yo creo que es un paso bastante a mejor. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo valoréis. Dejadme en los comentarios algunas cosas si habéis encontrado que se hayan eliminado también y se me hayan pasado. Como recordatorio no quiero ser pesado, pero tengo un montón de vídeos de iOS 16 comentándoos diferentes cosas que han cambiado en el propio sistema operativo. Así que os dejo por aquí algunos vídeos que yo creo que os pueden interesar.